¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doctor J a Fútbol & Fun. Bueno, vamos a desvelar qué jugador del Real Madrid podemos confirmar ya que tiene la peor suerte de todas y que probablemente esa mala suerte vaya a terminar con su carrera, precipitando el final de su carrera en el Real Madrid. Nos estamos refiriendo ni más ni menos que a Luka Jovic, un jugador que estaba predestinado este fin de semana a ser titular después de la baja de Benzema y que venía de hacer unos partidos sensacionales con su selección, con Serbia donde había marcado tres goles y había dado dos asistencias, pero se cruzó el coronavirus en su camino y finalmente le dejó fuera. Por cierto, dejadme haceros el pequeño recordatorio de siempre, bajad a la descripción, dadle like, perdón, dadle like no, dadle clic a mi perfil de Instagram y allí podréis ver un montón de contenido gráfico que normalmente no puedo subir a YouTube, así que ya sabéis, en la descripción tenéis mi dirección o mi link a Instagram. Bueno, siguiendo con el tema de Jovic, como digo, estaba destinado a ser titular frente al Villarreal. Evidentemente Mariano no iba a entrar en la partida, aunque ya habíamos levantado ciertas sospechas precisamente por esa elección que había hecho Zidane para sustituir a Benzema en el partido frente al Valencia, ya que había preferido a Mariano, pero evidentemente después cuando vino el parón de selecciones, Jovic demostró estar en una forma tremenda, marcó tres goles, como digo, dio dos asistencias y evidentemente todo pintaba que iba a ser titular frente al Villarreal. Sin embargo, no ocurrió así, como digo, dio positivo en coronavirus, pero el gran problema de Jovic es que además es la sexta baja médica que tiene en el Real Madrid. Y eso significa que al final es un jugador proclive a las lesiones, al que evidentemente unas veces por las decisiones de Zidane y otras veces por las lesiones no le estamos viendo todo lo que querríamos. Y justo en esta temporada, cuando parecía que por fin Zidane le daba titularidades e iba a estar ahí arriba, sin embargo al final volvía a caer en el ostracismo una vez más, seguramente alentado por las decisiones técnicas de Zidane, y a pesar de ese pequeño fogonazo destello con su selección, ahora vemos como otra vez el coronavirus se cruza en su camino y evidentemente es muy probable que no esté frente al Inter y que de nuevo Mariano, que encima sale de titular, marca un gol y hace un muy buen partido, seguramente sea el titular frente al Inter de Milán. Evidentemente todo este conjunto de circunstancias, en mi opinión, van a hacer que finalmente Luka Jovic se despida del Real Madrid en invierno. Quizá me precipite al decir esto, pero creo que todo apunta en esa dirección. Daos cuenta de su jugador que costó 60 millones al Real Madrid, muy probablemente todavía se pueda sacar 30 o 40 kilos por el jugador después de año y medio en el equipo blanco, pero yo creo que al final el jugador le va a pasar un poco lo que hay, es que entre unas cosas y otras no tiene minutos, se está perdiendo un montón de partidos, está perdiendo un montón de progresión y todavía es muy joven, con lo cual yo creo que el jugador probablemente lo que más quiere ahora es jugar, principalmente jugar, tener minutos y eso le hará valorar su salida más que probable en enero de 2021 del Real Madrid. Así que bueno, veremos a ver cómo termina. A mí me da mucha pena, yo siempre he apostado por Jovic, creo que es un magnífico jugador, pero que como digo, por unas cosas o por otras, al final siempre se ha terminado cayendo y descolgando de esas titularidades que además no le permiten luchar contra un Mariano que cada vez que sale es que es un auténtico pistolero. Así que nada más amigos, dadle a like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal, Dr. J Futuram Fan.